Conocerse a sí mismo no es garantía de felicidad, pero está del lado de la felicidad y puede darnos el coraje para luchar por ella. Entre dos individuos la armonía nunca viene dada, sino que debe conquistarse indefinidamente. Que nada nos defina, que nada nos sujete, que sea la libertad nuestra propia sustancia. El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres. Una mujer libre es justo lo contrario a una mujer fácil. La verdad es una y el error múltiple. La belleza es aún más difícil de explicar que la felicidad. Hay un secreto para vivir feliz con la persona amada. No pretender modificarla. No se nace mujer, se llega a serlo. En sí, la homosexualidad está tan limitada como la heterosexualidad. Lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer o a un hombre, a cualquier ser humano, sin sentir miedo, inhibición u obligación. El cuerpo no es una cosa, es una situación. Es nuestra comprensión del mundo y el boceto de nuestro proyecto. Mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que la separa del hombre. El trabajo es el único que puede garantizarle una libertad completa. La familia es un nido de perversiones. La naturaleza del hombre es malvada. Su bondad es cultura adquirida. El hecho de que exista una minoría privilegiada no compensa ni excusa la situación de discriminación en la que vive el resto de sus compañeros. Escribir es un oficio que se aprende escribiendo. El hombre no es ni una piedra ni una planta y no puede justificarse a sí mismo por su mera presencia en el mundo. El hombre es hombre solo por su negación a permanecer pasivo, por el impulso que lo proyecta desde el presente hacia el futuro y lo dirige hacia cosas con el propósito de dominarlas y darles forma. Para el hombre, existir significa remodelar la existencia. Vivir es la voluntad de vivir. Nadie es más arrogante hacia las mujeres, más agresivo o desteñoso, que el hombre que se siente ansioso respecto a su virilidad. El esclavo que obedece escoge obedecer. Las arrugas en la piel son ese algo indescriptible que procede del alma. Lo más escandaloso que tiene el escándalo es que uno se acostumbra. El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. En cierto sentido, el misterio de la encarnación se repite en cada mujer. Todo niño que nace es un Dios que se hace hombre. Cambia tu vida hoy. No apuestes al futuro. Actúa ahora, sin demora. Cuando era niña, cuando era adolescente, los libros me salvaron de la desesperación. Eso me convenció de que la cultura era el valor más alto. El día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fortaleza. No escapar de sí misma, sino encontrarse. No humillarse, sino afirmarse. Ese día, el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal. Ninguna existencia puede ser válidamente realizada si se limita a sí misma. El hombre se define como ser humano y la mujer como femenina. Cuando ella se comporta como un ser humano, se dice que está imitando al varón. La vida tiene valor siempre que se valore la vida de los otros, a través del amor, la amistad y la comprensión.